Por los resultados productivos, sindicales y de servicio durante el pasado año, el colectivo de la unidad empresarial de base Combinado Cárnico Jerónimo Astier de Puerto Padre recibió la placa conmemorativa Aniversario 78 de la Central de Trabajadores de Cuba. Este colectivo rompió récord productivo por lo que obtuvo la condición de centro productivo y eficiente que entrega el Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca ha ostentado la condición de vanguardia nacional en cuatro ocasiones. De igual manera, los trabajadores del sector de la educación en el territorio merecieron tal condición que los acreditan centro con tradición sindical. Es un alto honor recibir este galardón, pero es más que esto. Es un compromiso de nuestros trabajadores de seguir hacia adelante las tareas que nos asigna la Central de Trabajadores de Cuba. Solo dos colectivos puertopadrenses recibieron la placa conmemorativa Aniversario 78 de la CTC que distingue la labor de nuestros trabajadores y dirigentes comprometidos con la clase obrera. Ernesto Ricardo Ferraz, LTV Noticias.